Bueno, pues ya continuamos, ahí sí que ya vino la coca, ahí está la coca, después del peito puedes echar una coquita para que se baje lo que es la presión, que se calmen los nervios, porque ahí sí que uno, es que uno, has visto que cuando uno se enoja o algo, cuando uno hace problemas es como que tiembla el cuerpo, ah, agarra temblazón el cuerpo, pero es por el nervio. Sí, mucho, mucho grito, uno se altera, pone a gritar y todo, que al final tiembla el cuerpo, te digo, porque no está acostumbrado uno tanto a estar haciendo problemas, digo yo. Cambio, los que ya están acostumbrados, ya no sienten nada, es normal para ellos ya, ya están acostumbrados, pues, miren un chaco el pollito, ve, está bueno, ya ve, para comerlo, está chiquito todavía, ya ve, ya, 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 yo. Los papas, sin pluma, lo mismo yo aquí ya. Ya pasa. Ya pasa, ve, pasan los pescaditos cuando sea pescar, Eduardo. Ah, sí, ya, como te dicen los pupitos, miren. Pasan los pupitos cuando van a pasar ese pollito, miren. Un pollito de abuelos nos tiene, claro. Por ahí, vale carito, miren a Estela. ¿Criollo? Sí. Ahí sí que. Ya, mi chula, mi hija, ya me anda sin ropa. Yo ni en cuenta. ¿Te pones tu chón, mija? Sí, ya, como le voy a comprar un pollito. Sí. Es que como ella siente cuando hace su orín, puede saber, se quita su pantalón, se hace su wish, y ya no se lo pone. No puede, no puede, le cuesta. Pero día con día va aprendiendo, doña Estela, porque imagínense, antes pues ya se en el pantalón se hacía su wish, ahorita ya no. Ya se lo quita. Ya se lo quita, pues. Solo que no puede ponérselo. No, no puede ponérselo. Como uno les tiene que enseñar para que ellos aprendan. Sí, tiene que enseñarles, seguro. Está bien chula, déjame un poco. Ahí también voy a echar porque se me baja el nervio a mí también. Me nerviosa. Ay, no. ¿Ves? Es una por el ojo, ves esta enfermedad grande, sin cuenta. ¿Va que seña Estela? Me parece un ojo redorcido o la mano así dormida. O dice que cae la diabetes. Mal enojo. Sí, pues. Sí, da derrame, vos. Sí, da derrame. Porque cuando uno se enoja es como que se tuerza la boca, baña Estela. Ah, sí. O si no se le muere la mitad del cuerpo o algo. ¿Es tanco? ¿No es tanco? Sí, pues. Es feo esa enfermedad, hombre. Pero es por el ojo. Y el azúcar viene por la felicidad, por el ojo, por tristeza también. Todo bien, ¿no? Ahí sí que uno aquí no puede estar ni contento, ni enojado, ni porque. Más de alguno, pues, pega lo que es del azúcar, pues. Sí, porque mi abuela lo de la tristeza le pedía el azúcar a mí. ¿Lo de la tristeza? Sí. Cuando falleció mi tío. Imagínate, ¿quién no va a sentir tristeza así, vos? Sí. ¿De que se le muera un hijo a uno? ¿Quién lleva 22 años ya? Mi abuela le dio azúcar. Ah, pero... ¿Tu tío? ¿Tu tío que él dice cuánto era? Por eso, ese año, ese año tiene mi tío que está fallecido. 22 años muerto. Ah. Yo decidí a este pescado. Ajá. Hace cuatro años. ¿Cuatro años, va? Sí, cuatro años. aquel que se comió un pescado, no hermano, a que si, porque yo así si me escuché, es que dice que él estaba, bueno, así decía, así decía doña Cristina antes, vas a ver si es así, si es así de que ellos fueron a pescar y agarraron uno y como para no salir del agua, se lo echó a la boca, y que si cuando se lo echó a la boca y un solo se lo tragó y era de esos pescados que tiene chuta en la espalda, de esas mojarras se podrían decir, imagínese, se le fue el pescado en la boca y quedó trabado y quería sacarlo pero ya no se podía porque la espina te va rayando todo lo que es el galillo, no lo pensó bien y la mojarrita te rincó, si, no hombre, es que echarse un pescado en la boca, uno no, lo que pasa es que el pescado está liso y se lo echó en la boca y se fue y se cayó encima al agua así y embrocaba, como que un trago le pegó y a mi nación quedó pescada, no puede porque, si, cuando está frito porque ya va a pedacitos para adentro ya, pues si, así es lo que le pasó al tío de la norma pues, ya lleva 22 años de estar fallecido, ah pero pasa, no es tan grande que se diga, ajá, y de eso fue que se echó a tu tío, no, eso pasa de largo eso, si, pero no cualquier pescado de echarse en la boca a uno, lo recomendable es mejor echarle una bolsa al pantalón, yo así hago cuando a veces pesco, pero lo que hago yo me lo echo en el pantalón, ¿Dónde lo echa? si, porque en la boca no es bueno, por gusto, porque, hay muchos que van a pescar, buscan un cuentecito, un latito, si, es mejor andar con su, con su, con su tira, hay una vez su pita y cualquier pescado lo amarro y lo meto, pero como él es de esos que le gusta matar así rápido o agarrar, él se lo echa a su, ya después lo echan su, si, porque imagínate, sacan pescado dentro, lo meten en su bolsa, se mete otra vez y ya vamos otra vez, si, pues, si, y así fue el motivo de que falleció su tío de la norma, pues, si, por esa tristeza no le cayó, de esa, de esa, de esa vez le cayó a tu abuelita norma, si, pues y eso no sale, ya no se quita papá, eso es para todo el mes, te cayó, es de por vida, y, y eso también es diferente, cállense, 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 ahí veis, cerquita, que no sientan la pepsi porque si no, pues la gran puchica, ese si no va a ser, ese si nos va a matar a todos, imagínate, viene ni un solo, no hombre, que puchica, y por la pepsi me asusté yo, porque en eso siente lo dulce, se viene, o la loción, ajá, se viene, lo dulce, y lo ácido, ay, yo, tiro el teléfono, y me voy a ver dónde la hora a meter, y no importa, que me piquen a mí todo, yo así, y tu vela, Teo, te salvaste vos si es, que está ahí, pues, por eso, yo agarro a ella, la hora a ver dónde, la meta allá adentro, y no importa, que me huelen, ria también, aguanta, porque no me puedo llevar, las dos de un solo, a tu, no hombre, ni que el holco era una, pues si, agarro la llave, y lo voy a dejar allá, y aunque me piquen, chispea también, dejamos, la cheque, yo así hice con una niña, allá por mi casa, había, un palo de mandarina, y ahí había, un enjambre de abeja, hijo de madre, y a la par, estaban desgranando, con desgranadora, se alborotaron, y así estaban, eran una de mis primitas, y una hija de, la cuñada de mi tía, y, a la ley se fueron, todas las abejas para mí, y yo solo agarré, a la niña, que estaba más cerca a mí, porque, ay, nos estaban picando todos, y, y yo la agarré, y salí, corriendo, y la otra, la otra la agarró su mamá, porque estaba más retirado de mí, y la otra estaba cerca de mí, si puede salir, porque esas abejas, ay Dios, son mañosas, si vieran bastante, y dejaron de desgranar, porque estaban alborotadas, todas, si puede, imagínate, y eso, una picazón, duele, la picazón, es igual, la picaza de la alacrán, ah, la alacrán más peor, más peor, más peor, pero como ahí, no solo uno te va a picar, dice que si a uno le pican, siete abejas, dice que hay vitamina, ay Dios mío, para que sienta, para que aguante el dolor, no aguanto ni con una, y nosotros la aguantamos ni con una, siete abejas, vitaminas, no, mejor, sacan a uno todas las anemias, ay Dios, ustedes matarme, quieren, ya, como le pico aquí, ve, si, y con uno, y como no quiere poner sus zapatos, que si caminó en el piso, ahí había una viejita, y no, sintió la ya, así, si, lloró un poquito, pero, ya después, se indaba tranquilo, otra vez, si, vaya, ahí si que, así es como la queríamos ver nosotros, ella dos, sin rencores, sin nada, y, y, y no solo por el video, doña Estela, sino que eso tiene que ser, todos los días, hombre, ah, sí, y, y de olvidarse de ese escándalo, y de ninguno de los dos tiene que estar pensando eso, vaya, pues, está bien, ahí sí que, ahí estamos todos tranquilos ya, y, y ya no, ya no va a pasar lo mismo, así que, nos despedimos, y, adiós, 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 adiós,